El CEO de la empresa Mederi Nutrición Integrativa, Juan Francisco Arce, ha concedido una entrevista a CECOVA Televisión para explicar el convenio que se ha firmado entre el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y esta empresa. La colaboración consistirá en dar a conocer en el entorno de la enfermería el uso para los usuarios que lo precisen de los complementos alimenticios con el fin de promocionar y potenciar la dieta saludable para corregir las carencias o déficits en ciertos nutrientes. Además, las enfermeras que lo deseen pueden obtener descuentos exclusivos en productos nutricionales gracias a esta firma. Firma que tiene por objeto la venta al por mayor de productos dietéticos, complementos de dieta alimenticia, productos de alimentación especial, infantil o suplementos alimenticios para deportistas. El nuevo invitado a las cámaras de CECOVA Televisión es Juan Francisco Arce, el CEO de la empresa Medir y Nutrición Integrativa. Bienvenido. Bueno, cuéntanos en qué consiste este convenio. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer tanto a CECOVA como al Colegio Oficial de Enfermería de la Comunidad Valenciana la oportunidad que me da de estar aquí para aportar nuestro pequeño grano de arena en beneficio de los pacientes, tanto para mejorar y prevenir la enfermedad como para potenciar su salud, que es de lo que se trata. Creo que ahí vamos todos en el mismo barco. El convenio radica simplemente en una colaboración en la que yo entiendo tiene que ser más a nivel formativo porque, en mi opinión, la enfermería a nivel global desempeña un papel muy importante. Quiero significar que en la década de los años 40 la OMS declaró tres preceptos para tratar la enfermedad. El primero era tratar la enfermedad propiamente dicha, el segundo era prevenir la enfermedad y el tercero era potenciar la salud. Es decir, si estás sano no puedes estar enfermo y viceversa. Por tanto, en mi opinión, la enfermería en general, en cada uno de estos preceptos es muy importante, tanto para acompañar al enfermo en la administración del medicamento o de la terapia que tenga que tomar, como en orientarle en todos aquellos hábitos saludables, alimenticios, del deporte a la medida de sus necesidades o sus posibilidades, y también es potenciar la salud a través de ciertos suplementos nutricionales o de ciertos alimentos que puedan aportar nutrientes importantes para prevenir esta patología o envejecer de forma saludable. Recientemente, los enfermeros pueden indicar ciertos suplementos tanto para prevenir la enfermedad como para potenciar la salud. Entonces, en ese sentido, Mederi está muy comprometido con el Colegio Oficial de Enfermería y con el Consejo, con CECOBA, por supuesto, para ayudarles en todo lo que podamos, en la formación y en las dudas que puedan tener respecto a ciertos nutrientes asociados a prevenir o a tratar ciertas patologías. Como decía antes, prevenir un deterioro cognitivo leve, prevenir las enfermedades propias de la falta de colágeno, prevenir patologías a nivel endocrinas por falta de ciertos minerales como el selenio, el hierro, pues también son temas muy importantes. O la Q10, la coenzima Q10, cuyo órgano más demandante de esta coenzima es el corazón, por ejemplo. En fin, miles de cosas que podría citar, pero que lo que quiero destacar es la importancia de la enfermería en general para poder formar a su vez a los pacientes dándoles los mejores consejos de salud. Y ahí Mederi es donde quiere estar, al lado del enfermero para apoyarle en todo lo que necesite. Vale, ¿y cuál es el objetivo de Mederi Nutrición Integrativa? Bueno, pues el objetivo de Mederi Nutrición Integrativa es diseñar y distribuir productos naturales, complementos nutricionales, nutrientes, en definitiva, que lo que van a hacer es reponer carencias nutricionales que tenga la población en general para prevenir la enfermedad y potenciar la salud. Como ejemplo, un sistema inmunológico deprimido va a predisponer a la persona a tener más infecciones, a que aquellas infecciones que tenga sean mucho más graves. Al final estamos aquí gracias a nuestro sistema inmunológico. Ya la OMS definió y define cada año, en ciertos decretos, que ciertos nutrientes, por ejemplo, potencian el sistema inmunológico o contribuyen a que el sistema inmunológico sea más fuerte, esté mucho mejor preparado para todas las adversidades del día a día. Por ejemplo, magnesio, vitamina C, vitaminas B, vitamina D, que hoy en día se está hablando mucho, porque aunque estamos en un país con mucho sol, hay mucha deficiencia de vitamina D. Y para el sistema inmunológico la vitamina D3 es fundamental. Pero bueno, también el hierro, zinc, selenio, que es muy carente en la naturaleza, etcétera, etcétera. Por tanto, el objetivo de Mederi es aportar estos nutrientes de muchísima calidad para acompañaros, tanto a los médicos como a los enfermeros, a que podáis formar y aconsejar al paciente sobre lo que más necesita en ese momento. ¿Y cuáles son los productos que incluyen este convenio y cuáles son sus beneficios? Bueno, pues todos los que Mederi en su día a día sigue lanzando y distribuyendo para mejorar la salud, prevenir la enfermedad y potenciar la salud de todas las personas. Los productos que más nos interesan son aquellos que, en mi opinión, más déficit tenemos. Tenemos magnesio, DHA, precursores del colágeno, selenio, coenzima Q10... Pero bueno, hay una batería de productos que además están diseñados y con el apoyo de médicos dedicados a la medicina naturista desde hace muchísimos años y que también corresponden a la práctica clínica habitual. No es lo que dicen los estudios, no es el aval científico, que también, por supuesto, pero cuando un médico utiliza magnesio y ve la respuesta, pues lógicamente incorporar esa experiencia, ese know-how, es muy importante para Mederi. De hecho, quería decir que el nombre de Mederi es un nombre que a mí me encanta, no porque sea el CEO de la compañía, sino porque Mederi proviene del latín y significa sanar, cuidar. La raíz Med de Mederi es de donde proviene medicina, medicamento, médico, medir, meditar, es decir, que en cierta manera Mederi forma parte de toda la profesión sanitaria, enfermería, médicos, fisioterapeutas, etcétera, y vamos unidos con vosotros para poder hacer todo lo que he comentado, ¿no? Por tanto, me siento muy orgulloso del nombre y de todo lo que estamos aportando y haciendo. ¿Y qué beneficios ofrece dar a conocer en el entorno de la enfermería estos complementos alimenticios? El envejecimiento es un estado, un proceso fisiológico absolutamente normal en el que lo que esperamos es llegar en las mejores condiciones posibles. A veces pensamos que empezar a tomar magnesio, DHA, vitamina C, la cual no fabricamos, en un momento dado en nuestra vida puede reponer toda la carencia que llevamos desde el pasado, pero eso no es así, es decir, ya dotar desde pequeñitos buenos niveles de ciertos nutrientes, en mi opinión, pues muy importantes, va a hacer que lleguemos mucho mejor a esa edad, a esa senescencia y que lógicamente tengamos mucha mejor calidad de vida. Si queréis que entremos al detalle de algún nutriente, por ejemplo, muy carencial hoy en día, lo puedo hacer, si os apetece escucharlo. Por ejemplo, decía, la vitamina C no la fabricamos, por tanto, es un nutriente que deberíamos incorporarlo cada día en nuestra alimentación. ¿Qué problema hay? Pues que, por ejemplo, yo siempre digo que hay cuatro factores que en toda la evolución de la humanidad nunca se habían dado de la forma que se está dando hoy en día. Por ejemplo, un factor importante es la industrialización de la agricultura, pues la incorporación de pesticidas, de abonos químicos, recolección temprana de los frutos y maduración en cámaras, pues todo esto hace que ciertos nutrientes sean muy carentes. Por ejemplo, la vitamina C de una naranja hoy en día no es la misma vitamina que contenía hace 40 o 50 años. Otro aspecto importante que nunca había ocurrido es la contaminación de los mares. Tantos buques atravesando nuestros mares, pues hacen que peces que viven muchos años, por ejemplo, el atún, el pez espada, pues acumulen muchos tóxicos, mercurio, cadmio. Por tanto, fíjate que si es así que hace cuatro, cinco o seis años que a las mujeres embarazadas les recomiendan no tomar atún rojo por la cantidad de mercurio que contiene. Otro aspecto que hoy en día forma parte de nuestra vida habitual, pero que nunca había ocurrido es el estrés crónico. Ese estrés fisiológico es bueno. Antes veías un león, tenías una liberación de catecolaminas, te subías al árbol y te salvaba. Pero hoy en día ese estrés crónico hace que se deteriore muy rápidamente nuestra salud. Y por tanto, es un factor muy importante tener en cuenta dentro de lo que es la calidad de vida. Pero el factor más diferencial que nunca había ocurrido es el incremento de la expectativa de vida. Es decir, yo leí en un diario gallego que en el año 1900 la expectativa de vida promedio era entre 35 y 50 años. En tan solo tres generaciones hemos pasado a vivir 40 años más. Es decir, eso hay que planificarlo. Eso no viene gratuito. Entonces, de lo que se trata es que esos 40 años más los vivamos con la mejor calidad de vida posible si previamente hemos hecho los deberes. Si previamente los niños han tomado, por ejemplo, DHA, que es un nutriente básico para el cerebro, para la retina y para las gónadas. Mira, en el 2010, en octubre, hubo un estudio, el Yurko Mauro, que fue un estudio donde se comparó la ingesta de 900 miligramos de DHA, omega 3, con placebo en pacientes con deterioro cognitivo leve. Se publicó en Alzheimer and Demencia, una revisa importante. Bueno, pues los resultados arrojaron que no solamente frenó ese deterioro cognitivo, sino que mejoró los ítems de cognición. Todo el mundo sabe que cuando tienes Alzheimer previamente has tenido pérdidas de memoria. Por tanto, un nutriente que ha demostrado frenar eso, creo que debe ser un nutriente a tener en cuenta, ¿no? No solamente para la memoria o para prevenir el Alzheimer, sino que a nivel de visión, la retina es el órgano que más DHA alberga. Y a nivel de gónadas, espermatozoides y óvulos, pues también es un nutriente muy especial y muy esencial. Por tanto, hoy en día, el DHA es muy carente. Prácticamente toda la población mundial es carente en DHA. ¿Por qué? Porque solamente puedes encontrar DHA, por ejemplo, en las algas marinas y en la yema de huevo. Pero claro, eso lo va incorporando el pez conforme va tomando el krill, el pez pequeño se lo come el pez más grande y lo va incorporando. Pero hoy en día muchos peces que tomamos son de piscifactoría. Y aunque es cierto que se están haciendo cada vez más esfuerzos, porque la calidad del alimento que se le da a ese pez sea mejor, pues no deja de haber mucha carencia nutricional. Si encima ese pescado luego lo asas, lo horneas, lo fríes, o sea, lo sometes a temperatura, pues el DHA es un ácido graso poliinsaturado con seis dobles enlaces muy susceptibles de peroxidarse cuando aplicas el calor. Por tanto, nuestros niños que no me empeces de piscifactoría, poquito omega 3 tienen y el poco que tienen cuando lo pasas por la plancha, pues te lo cargas. Y es un nutriente esencial para el cerebro. Fíjate que mujeres embarazadas que no tomen una ingesta de DHA adecuada, está demostrado que pueden tener preeclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer, depresión posparto, enfermedades en la infancia como autismo, como déficit de atención, con hiperactividad que ahora parece que está muy de moda. Pero son niños que vienen de embarazos probablemente donde había un déficit de DHA. Por tanto, son nutrientes importantísimos. Para fabricar cualquier proteína necesitamos magnesio. Para fabricar colágeno necesitamos magnesio y vitamina C porque sin vitamina C no puedes fabricar colágeno. El escorbuto, si os acordáis de lo que nos contaban en el colegio, pues los piratas del sur que estaban muchos meses navegando, se acababa la fruta, se acababa la vitamina C y te morías porque no fabricabas, no producías colágeno endógeno. Y quiero decir también que el colágeno a veces la gente piensa que solamente sirve para la piel o para las articulaciones, pero fíjate, el colágeno forma parte de la estructura de toda nuestra pared vascular, arterias y venas, de todo nuestro tubo digestivo. Por tanto, cuando tomas nutrientes precursores del colágeno para que tu cuerpo fabrique el que necesita, no solo estás mejorando la piel o las articulaciones, estás previniendo cualquier enfermedad, por ejemplo, que te dé un debilitamiento de la pared del tubo digestivo. Puede ser una hernia de hiato, una diverticulitis y a nivel arterial estás evitando un aneurisma. Un aneurisma es que en un momento dado se rompe una arteria y te desangras. Pues el romperse la arteria tiene mucho que ver con la calidad del colágeno que produces y con el grosor de esa pared, que tiene que ser muy flexible para aguantar toda la presión sanguínea que sale del corazón. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en esta entrevista y esperamos que este convenio sea todo un éxito. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta oportunidad, como decía al principio. Espero que sea fructífero en cuanto a la formación del personal de enfermería. Y de verdad que estamos absolutamente a vuestra disposición y muy contentos de poder formar parte de vuestra gran familia.